En los próximos días el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo debate elaborado por la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos del proyecto de ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Esta iniciativa crea una nueva concepción de la cédula de identidad de los ecuatorianos, incorporando datos como el tipo de sangre y excluyendo otros, como la instrucción educativa. Pero tal vez el punto más controversial tiene que ver con la posibilidad que conste el género de la persona en lugar del sexo. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Fausto Terán, ingeniero bursátil, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito, asambleísta de Pichincha por el movimiento Alianza País. Vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Asambleísta, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes, buenas noches pueblo ecuatoriano. En estas horas, algunos voceros de la comunidad GLBTI han cuestionado el hecho de que se establezca esta suerte de opción, o el sexo o el género, cuando se cumpla los 18 años de edad, es decir, cuando haya la mayoría de edad, porque estos voceros consideran que eso podría ser discriminatorio. ¿Qué respuesta ante aquello? Bueno, Fabricio, hemos recibido en el seno de la Comisión a todas las agrupaciones. Han tenido un planteamiento en el hecho de que ellos querían que el género vaya desde que el niño nace. Hemos hecho las consultas del caso y sexo se utiliza para lo que es hombre o mujer. Género se utiliza para lo que uno siente, como uno se manifiesta. Como uno se define. Exactamente. Es muy diferente. Y por eso hemos creído conveniente en este articulado incorporar, pero que sean a los 18 años, cuando la persona está en su mayoría de edad, que decida si es que lo deja como sexo o lo cambia como género. Pero claro, no vamos a romper, Fabricio, sería mentir al pueblo ecuatoriano decirle que vamos a romper o que vamos a eliminar ya la discriminación con un cambio de ley o con un cambio. Eso es actitud, eso es cultural. Así es que tratamos de disminuir esta discriminación con este cambio que hemos aceptado que se incorpore a este proyecto de ley. ¿Y por qué no permitir este cambio de manera radical, si se quiere, como se planteaba desde un inicio? Que no conste definitivamente el sexo, sino el género para todos los casos. Estamos, está ahí para segundo debate, creemos que puede ser también una de las opciones que se ponga en los datos ocultos. Porque en este momento también esta ley vamos a dividir dos cosas. Una información que va a ser, o que va a ser utilizada por las instituciones, tanto privadas como públicas, para que no tengamos lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, trámites engorrosos. Que usted tiene que ir con la copia de la cédula y ahora le piden a colores, ¿no es cierto?, para cualquier trámite. Ya las instituciones van a tener esta plataforma que pueden acceder y pueden visualizar tranquilamente todos los datos. Pero también hay otro, ¿no es cierto?, datos ocultos que solamente los va a manejar este Servicio Nacional de Gestión para que pueda ser. Puede ser de que eso, en este análisis que tenemos todavía, el segundo debate, pueda ser de que esto también se pueda incluir. No está, seguimos nosotros, en este momento vamos a, en el Pleno se presentarán también algunos criterios que tendrá que la Comisión recogerlo y plantearlo. Pero ¿cuáles son las voces al interior del bloque, particularmente, del bloque oficialista? No hay muchos, no podemos decir que es una sola persona, yo creo que es el bloque oficialista el que está proponiendo también. Pero también hay de la oposición que están en acuerdo con estos cambios y con este proyecto de ley. Así es que yo creo que esta ley lo que nos facilita es tener ya un marco mucho más actualizado. Tomen en cuenta que es una ley que está desde 1976, es decir, ya caduca, que no tenemos, no tiene ninguna norma para que ayude al registro civil en este momento. Entonces, por eso es la importancia de sacarla como una ley orgánica de datos civiles. Vamos desmenuzando algunos datos. El primero, entiendo que ya no se va a llamar en función de esta ley cédula de ciudadanía, sino documento nacional de identidad, ¿es correcto? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón esa modificación del concepto de la cédula? Porque lo que utilizamos o lo que tenemos es un documento. Es un documento de identidad. Es un documento. Antes se utilizaba cédula. Por hecho, me imagino que por cédula, por el ser humano o lo que sea, que se utilizaba cédula. Me parece que en otros países se maneja incluso la abreviatura DNI, que es el documento nacional de identidad. Exactamente. Entonces, tenemos que llamar por lo que se llama, pues es un documento nacional de identidad. Eso es lo único que estamos haciendo. Ese es el primer cambio. El otro cambio, el hecho de que hoy en mi cédula de ciudadanía consta la instrucción educativa, primaria, secundaria, superior, etc. Eso va a constar ahora como dato oculto. Es decir, ya no va a estar visible en el documento de identidad. Muchos me han topado este tema y me dicen que es discriminatorio, que no es, mejor dicho, discriminatorio el hecho de que tengamos la instrucción. Yo le digo, nosotros tenemos la suerte de tener un título superior, pero mucha gente no ha tenido esa suerte. Y no es porque no han querido, es porque no han podido llegar. Y usted no cree que es discriminatorio que a una persona que no ha podido tener un título se le ponga una cédula, primaria, secundaria, lo que sea. Eso es lo que nos sirve. El título nos sirve a nosotros. Y eso no es que se elimina. Si es lo que consta como dato oculto. Eso va a estar como dato oculto. Que cuando usted vaya, o necesite en este momento aplicar un empleo, lo que sea, va a salir también eso que va a estar ese dato. Que es si tiene superior, tiene maestría o lo que sea. Pero ahí va a aparecer. Pero en contrapartida, en cambio, me parece interesante el hecho, y corríjame si estoy equivocado, que va a ser visible ahora, o va a constar como dato visible, si me permite la redundancia, el tipo de sangre. Perfecto. Como ocurre en la licencia de conducir. Exactamente. Cuando tenemos un accidente, dígame, ¿qué es lo que primero necesitamos? Tener, saber qué tipo de sangre para que los paramédicos en los hospitales puedan actuar rápidamente. Muchos han muerto porque sencillamente no tienen, no sabían qué tipo de sangre. Es lo que estamos poniendo. Datos que sirvan. Y los datos que no sirvan estarán sencillamente ocultos. No se eliminan. Repito a la ciudadanía, no se eliminan. Lo que hacemos es que vaya a otro campo. Y una cédula tiene que tener lo que necesitamos. Para eso es una cédula, en este momento, que será documento nacional de identidad. Bueno, sin duda una serie de innovaciones que constan en este informe para segundo debate ya del proyecto de ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que seguramente será conocido ya por el Pleno de la Asamblea en los próximos días. Gracias. La presencia del asambleísta Fausto Terán, vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, con detalles de esta iniciativa.